Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vlog en Bilbao, en el Museo Wengen de Bilbao y os vamos a contar, entre otras cosas, unos secretos que esconde el museo y os lo vamos a intentar mostrar desde una perspectiva diferente, desde la nuestra, que nosotros somos de aquí así que os animamos a suscribiros porque nos apoyáis un montón suscribiéndose a nuestro canal Convirtiendo el arte en una experiencia personal, Bilbao es único, Frank Gehry es único Pero tú puedes visitarlo Los bilbaínos eran un poco escépticos con el proyecto, a muchos les costaba entender qué sentido tenía una obra de esa magnitud en una ciudad tan pequeña Y llamaban al edificio Lata de Sardinas Pero su verdadero nombre es Guggenheim Bueno, estamos ya aquí, hemos llegado al Guggenheim de Bilbao Ahí lo que se ve ahí detrás es la araña, que es una de las joyas de la corona que tenemos aquí en Bilbao La araña mamá, creada por Luis Burgoy Es una de sus obras más significativas porque es un artista que cuando era joven tenía problemas con su padre Y su madre protectora la refleja en forma de araña gigante Y la tenemos aquí, en Bilbao ¡Vualá! Y aquí tenemos a nuestro presentador estrella de Iwana TV, Andoni Zamorano A ver, el autor lo que quería hacer es como un guiño a Bilbao porque Bilbao es una ciudad que tiene puerto y todo Entonces lo que quería hacer es que el museo Guggenheim pareciese un barco desde fuera Pero es que lo curioso es que desde arriba, si viésemos desde un dato madrón, el Guggenheim Pues tiene forma de flor el museo La parte de arriba tiene forma de flor Es un dato muy curioso A ver si conseguimos restaurar alguna imagen de internet y os la ponemos por ahí Recomendamos primero la visita desde fuera Es una pasada pasear por ahí Y sobre todo, no sé si tendremos la suerte de un truco mágico que hace este museo Que para los que no habéis estado nunca aquí, vais a fliparlo porque es que sale humo Spoiler total, ¿eh? Está saliendo el vapor Bueno, estos son los tulipanes típicos del Museo Guggenheim Pertenece a la serie Celebration del artista americano Jeff Combs Esta obra es de 1980, vistos desde otro punto de vista Y ahora está saliendo el vapor típico de aquí Y este otro spot típico para hacer fotografías buenas Si decides entrar dentro del museo, gratuitamente podrás acceder a la sala 0 En la que el visitante se encuentra envuelto en un entorno caleidoscópico Y una visión de 300 grados que multiplica 14 veces el espacio real de la galería ¿Cuántos espejos? ¿Para qué? Para proyectar la colección permanente del Museo Guggenheim de Bilbao Así que no os perdáis acceder gratuitamente a esta experiencia Richard Serra empleó más de una década en terminar La que probablemente sea la obra más famosa que se expone en el museo La materia del tiempo está compuesta por 8 esculturas de acero En las que se puede caminar y perderse Logrando una sensación de movimiento constante Hemos salido del museo y está lloviendo Estas son las famosas escaleras del Museo Guggenheim ¿Ves cómo llueve? Y este es el famoso paraguas de Bilbao Porque no puedes venir a Bilbao sin llevar tu paraguas La entrada del Museo Guggenheim de Bilbao se encuentra custodiando el museo Un perro guardián No se llama Fluffy, se llama Pupi Y se trata de un terrier enorme construido con muchas flores Y guau, o sea, estas escaleras son alucinantes Es un verbonilo de guau Tenéis que venir con la cámara preparada para tomar unos planos Y aquí detrás tenemos al perro Al perro, al Pupi, que os comentaba, miren No está siendo fácil Tápale un poco que se va a mojar Es que es muy grande, que es que no llego a taparte He a la ilusión óptica Muy bien, a ver, datos que tienes que saber del Pupi Lo primero es que esta obra es también de Jeff Kohn Jeff Kohn es la obra que ha hecho el de los tulipanes Que os hemos comentado antes Y lo de las flores, dato curioso, ahí te va Hay 40.000 huecos y una malla verde Lo que hace es retener la tierra perfectamente abonada Y los 40.000 agujeros para plantar las flores Que normalmente suelen ser renovadas Montan unos andamios y lo que hacen es Trabajo de jardinería y cambiar el look El color del Pupi va variando dependiendo de cómo le coloquen las flores O sea, que es una obra que me encanta Una obra viva Este momento es importante Es el momento importante Miren, estamos deseando que saliera el vapor Nos hemos quedado aquí 5 horas Y al fin ha salido el vapor Es el momento mágico que tiene este museo Cuando tú paseas por aquí y sientes este vapor mágico Y en inglés vino a Bilbao A conocer la ría y el mar Y al ver el Guggenheim Ya no se quiso marchar Ah no, se quiso suscribir Darnos un like Oye, toda la información que os hemos estado contando En la cajita de descripción ¿Sí? En la cajita de descripción toda la información Y que nos vemos En el próximo ¡Guggenheim!